Hola, estoy aquí jugando Mini World con mi primo Ismael, míralo, saluda, saluda, saluda a la cámara Bueno, vamos a hacer el día de hoy una base secreta en Mini World City El video no va a ser muy largo porque, pues, no tengo mi cuenta verificada Entonces, ay, pues, casi lo pego Entonces, pues Entonces, ay, perdón, me quedé callada Entonces, vamos a ir mientras quitando esto Sipi, necesito, voy a hacerme una, ah, bueno Ay, perdón Ay, perdón Perdón, perdón Bueno, ahora voy a hacerme una, un pico Un pico Aquí está, este juego que seguro casi todos los conocen Lo actualizaron hace unos pocos días Entonces, pues, como ven, la mesita está un poco medio extraña Pero, si está quedando bien, la verdad Aunque el botón que está como en chino-coreano Perdón, perdón, perdón No, perdón No, perdón usted No, ya, perdón Perdón XD Bueno, ya estoy terminando casi de hacer esa parte Estoy picando un montón de cosas Sí, aquí picando Bueno, sí, por hacer nuestro sótano Bueno Este, mientras voy a estar aquí haciendo algo, una habitación Mi prima va a estar haciendo un sótano secreto para que, por si se una alguna persona o algo Que no nos espíe porque eso está mal No, eso no es, eso no es lo que dije Bueno Lo que dije a la vez pasada fue algo Y es que tapé para que no, a lluvia no se lo meta Porque a mí se lo bebe la lista Entonces, a mí se lo mete de agua Y entonces yo me quedo, yo, yo me quedo lagueado Entonces, por eso es que tapé esto Porque no quiero que se lo laguee, se lo laguee Porque mi, mi juego, mi, ahora el juego se totalizó a mí Me tuve que cambiar de juego porque ahora se lo bebe la lista Y ahora Perdón Lo veo de la lista Ala Sí Bueno, voy a seguir haciendo eso Tal vez ponga cámara rápida, pero creo que no Lo voy a hacer aquí picando un montón de veces Ya te ayudo, Prín Sí, gracias Así es Ay, ya es Perdón, es que No, 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 yo te ya me asustó Perdón, perdón, es que yo pico con esta cosa Oiga, yo te no voy a hacer la frente solo para que sepas Sí Oiga, voy a hacer luz ¿Quiere? Oiga, tené más lucha de la negra Sí, tengo poquito Pero solo como cinco Bueno, no tengo 22 Pero es que Mira, ya me dices 28 Bueno, pero tengo que picar más teso negro No, 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 yo pico Bueno, cuando hagas la mina me avisas mientras voy a hacer lo que estoy haciendo esto Yo voy a hacer la mina No se ve nada Bueno, ya van a ser cuatro minutos que llevamos aquí Pero como no tengo la Y mi celular carga un poquito rápido Pues creo que sí se va a poder subir el video ahorita Si no saben voy a ver si puedo poner Si se puede poner El video, el video subtitulado al inglés Porque es que mi canal es en inglés Pero los videos los hago en español Porque yo todo lo traduzco Bueno, no todo Porque hay unas palabras que yo no sé Es que apenas soy chiquita y siempre me ando en inglés Tengo nueve años Sí, pero Yo tengo siete Sí En la descripción de mi canal Está la cantidad de años Y donde vivo ¿Perdón? ¿Me pasa? Perdón, estoy picando Perdón Estoy picando esto Bueno Ya que tengo esto así Oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde se la mina? Pero si ya le digo ¿Qué estoy poniendo luz? Ah ¿Por qué aquí se ha roto? Porque allí está mi Mi mina Ah, ¿se la pico? No, no Bueno, sí Hasta donde llega ese palo Ese palo roto Hasta este palo roto Sí, pija Allí lo voy a hacer Aquí está la mina, miren A ver Mina, 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 mina Mira, mina, mina Aquí donde yo estoy Ah, ok Es que no la puede hacer más grande Porque yo no sé Si, pero Y es que Y tal vez creo que Ahorita me voy a hacer otro video Si En los videos Yo los borro Porque si no Se me llena mucho ¿La memoria? Sí, la memoria del celular Los dos tenemos celulares Y prima tiene uno Mejor que el mío El mismo, Motorola Yo Pero si carga bien Yo tenía Yo tenía Cinco celulares Y Pero Pero los otros celulares Se rompieron Y este es el sexto celular Que tengo O sea, tengo seis celulares Pero este es el seis Pero este es el seis Si se rompió seis Ese 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 que no se ha quebrado Ese Ese Que estoy jugando ahorita Con este Yo he tenido Perdón Yo es que vine Los diez libres Fempe Mengo aquí O aún a veces no vengo aquí Porque Soy de Mis abuelos Otros abuelos Porque tengo Como muchos abuelos Y yo se lo tengo Cuatro Pero Dos de otra familia Que son de la familia De mi papá Pero su papá Manto no Bueno, sí Nunca se supo más de él Hace como Desde que yo tenía Tres añitos No lo volví a ver No sé Seis años No lo vi No lo he visto Yo estaba chiquitita Ni me acuerdo Solo que mi mamá me dijo Bueno Ay Ahí voy Y yo Y siquiera no tengo papá Ya no tengo papá Solo tengo papá Adoptivo Bueno Tú sí tienes Porque te vine a visitar No No me vienen a visitar Solo me vienen a visitar Una besa de año Sí Para mi canal Es mi cumpleaños Ajá Y el primero de marzo Sí Solo me visito Una besa de cinco años Y pito Me sigue siendo armadura Esto Esto Pregúnte Nara ¿Usted Usted ha mostrado su cara A su canal? Ah No No la he Nunca he mostrado Pero tal vez Me haga una máscara Porque no quiero enseñar Mi cara real Porque me da un poquito de pena Porque No es por ser Tipo sarcástica Es que No es que Soy un poco tímida A veces A veces me da vergüenza Cuando estoy con chiquitos Que ni siquiera conozco Porque O sea A veces A veces Les digo hola Bueno no Nunca les digo hola Me cago como Si los miro O sea Me da como pena Porque es que Ni siquiera Los conozco Entonces No sé Parece como Medio raro Para mí Porque es que No estoy acostumbrada Oiga Oiga Si la pregunta Que estoy haciendo Es que Oiga No Deje mi mes de crafteo Allá Oiga Nada me lo pasa Un mes de crafteo Por favor Ese es mi cuarto Es que no puedo salir Vamos Ya ya puedo salir Ajá No 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 Ok Tengo que ir Eso también No Voy a esconder Voy a comer Voy a ser privado Un poco Uuuh Jejeje Ya no Que va a ser yo Estoy escondido No sé Que va a ser Se me olvidó Yo estoy más escondido Con una rata Tímida Eh No Yo no sé Qué voy a hacer Ah Cierto Cosita Ay Ya me voy a ir Para la mina Y si tengo cosas Nana Me pasa esa chuncha Negra Por favor Un poco más Por favor Voy Voy Si me pregunto Si me quedo quieto Desarifica Que lo tengo Lagiado Ah Ok Quizás no puedo mover No Eso no Solo puedo mover La cámara Pero no puedo Tengo Movistar Puedo cambiar El bloque Ayuva Se me dañó Un poquito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cofffes Cofre 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 ¿Quieres volver? Ahorita tambien si... Tal vez que su prima... Quiere... Subimos un video de WoBlog Si ustedes se gustan WoBlogs o Minecraft Dejen en los comentarios 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 Si quieren que hoy suban Un video de Minecraft o... Bueno de hecho Ya tengo unos videos de Minecraft Tres partes hechas Pero a la gente casi ni le gusta No se no tienen tantas vistas Pi 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 Por favor Dejen en los comentarios Dejen en los comentarios El juego que guste mas Y nosotros Nosotros jugamos Y subimos el video Dejen en los comentarios Ay dios Que si me hago Y... Y... Ay que si que si Claro para hacer un video Puedo hacer un WoBlogs Si... 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 Dicen que... Dicen que... Dicen mas WoBlogs Que si quera no comien tan nada Entonces jugamos un video de WoBlogs Si pi Y subimos un video Si pi Ahorita tal vez juguemos Piggy El juego... El juego... Famoso Que es parecido a Peppa Pig Pero... Peppa Pig No es Peppa Pig Pero es como una Peppa Pig Pero un poco... Tenebrosa Bueno... A mi no me da miedo A mi no me da miedo A mi no me da miedo No se porque es Pero soy muy random XD A mi no me da miedo Porque... Bueno si... A mi me da miedo Payasos No... Payasos A mi lo que me da miedo Son tipo videos Bueno no videos de terror no Son tipo... Cosas como... Ay ya se me olvido Ay mi celular ¿Celular que? Este... A mi lo que me da miedo Son otras cosas Otras cosas Voy a picar esto aquí abajo Nana Ya que... Ya que... Ya que... Ya que... Ya que yo crees el... Me la es... Oiga y le digo que no pico esto Como... ¡No lo pique! Lo voy a intentar picar Se pica con el puño No, no, no No, no, no Me la es tu negro 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 Ay no quiero poner eso Tengo hambre Me el huevo Tome... Yo le di... Ya que gracias Te dios a nuestro niño Oye tramposo Vete... Ven para acá Te voy a expulsar Es el vet Te voy a expulsar Te voy a expulsar Oye... Te voy a expulsar A ver si... A ver si me va... Si me vas a matar Todo esto ni No te entiendo No te entiendo ¿Y peón? No Ay... Ay... Es que es muy fiel Tenete Tienete ¿Qué es el letrero que dice de fondo de la caca? Ocupo luz amarilla Una ventana aquí En esta primera venga Voy Voy, voy, voy ¿Qué? Ya me pegue, voy a expulsar ese arma Pensé que había cristal ahí Si, hay cristal No había cristal pero Pero ya puse ¡Ay no! ¿Qué le pasó?